¡Vamos! En la primera parte no hemos estado muy cómodos. Nos ha costado ganar segundas jugadas, hemos entrado demasiado en el juego directo y nos ha faltado un poquito de sitio en el campo, de intensidad, de llegar a las disputas antes. En la segunda parte sí que nos hemos compuesto un poco mejor, nos hemos ordenado, hemos salido bien en transición y hemos tenido, como digo, las ocasiones más claras. Por lo tanto, una parte para cada equipo, pero creo que las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. Bueno, nosotros intentamos ganar todos los partidos, pero bueno, antes que perder siempre es mejor un empate. Bueno, pues creo que con menos juego que otros días el equipo ha conseguido generar más situaciones y otra vez nos vamos con la sensación de que el rival con poco nos hace mucho daño. Sí, es verdad que ellos nos han sacado un par de corners seguidos y sabemos que los inicios son difíciles, y más en esta categoría que con el balón parado y a nivel de sensaciones influye mucho. Y si esto fuera un deporte que va a los golpes, pues el Izarra llevaría más puntos de los que lleva. Pero bueno, esto se puntúa si la metes dentro y bueno, nos está costando meterla.